Amigos míos, no tengo nada más que decir, simplemente comunicarles que hoy, amigos míos, se ha finalizado una relación. Que hoy ya no estaremos más juntos. Algo sucedió en el camino y no podremos estar más juntos. No obstante, y consecuentemente, haremos todo para que ustedes estén contentos y alegres. Así comenzamos el día de hoy, medio triste pero no importa, ya estamos solos, solitos. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero a mí, y hasta me espero. Los sentimientos se cumplen su etapa. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos, de tus deseos. Cuando me enamoro, a veces desespero, cuando me enamoro, cuando menos me los espero. Pero me enamoro, se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, sonrío, cuando me enamoro. Exactamente, es como esto, básicamente, como esto, de pronto que llega, y llega a nuestro corazón. No es tan fácil. Es un día de rompimiento. Amigos míos, hola. Solamente hay que vivir, seguir viviendo, después de resucitar de todo esto. Tengo tristeza, Iván. Todo se terminó. Todo se fue. Todo se ha ido. 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 Por eso Vamos a poner esta canción Ahora mismo Y subir el volumen La potencia Flashdance Amigos Un recuerdo que los queremos mucho De verdad Gracias por la audiencia Y contarles de pronto Todas mis tonteras Todas mis cosas Todas mis locuras Nada más Me pido disculpas Por mis errores I can't have it all Now I'm dancing for my life Take your passion And make it happen Pictures come alive You can dance You can dance right through The flash it takes home No flash it takes home Pictures come alive Now I'm dancing through my life What a feeling What a feeling I can't really have it all I can't really have it all I can't really have it all Estamos pasando a otra capa En este preciso instante Los quiero mucho De verdad Y vamos con la música de Elvis Don't be cruel No sea cruel Vamos Así es Don't be cruel Don't be cruel Don't be cruel Y vamos a estar ahí Y vamos a estar ahí El programa lo vamos a transmitir Aproximadamente en 30 minutos más Exactamente Exactamente To who a heart that's true I don't want no other love Oh baby it's still you I'm thinking of Don't be cruel To who a heart that's true Don't be cruel To who a heart that's true I don't want no other love Oh baby it's still you I'm thinking of You Vamos con música de Pitbull Y también Enrique Iglesias A esta hora de la tarde Estamos por transmitir amigos míos Dale Así es Ahora verán al Sergio Piña de verdad Vamos 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora sí, ahora sí, exactamente Estamos con los proyectos ya hechos Completamente listos Y en conversaciones Vamos a ir a Chilevisión Nada más Excelente Maravilloso Ahí vamos a estar Te la perdiste por Sandra Pena Te la perdiste Nada más Por radio te lo digo Acá, ahora Te la perdiste Chao Te la pitiaste Bueno, son cosas de la vida Nada más Hoy día salimos al programa en 30 minutos más 30, solamente 30 minutos más Vamos al aire de este programa Te la pitiaste vos ¿Cachaste o no? ¡Ah! Ahí estamos Te la perdiste por Sandra Pena Y acuérdate de esta canción Aguérdense de esta canción Es muy buena Lollipop ¡Ah! Qué interesante Qué maravilloso Qué linda Me gusta Lollipop Lollipop Nada más Ahí nomás Excelente La prenda un bonito X6 FM Ya le vamos a cambiar Hasta el nombre A la radio Que te vaya bien nomás Chao Don't pull it down Unless you bloat it Come on, mamá You could use spit As the lotion While your lips choking In the back and forth motion Is your mouth ready For a heavy dosage Mamacita Your mouth be the hostess A yes sweet Pica Whichever one's closest Men aquí No quita I like them on that low tip Steady saying Forget that slow As you promote With your mouth in the legs Open, understand I won't copy the watch But I watch you drop your man For a mouth full of this It's real Mommy say they won't But they will Just holding the bills Cause they love everything That's big Big house Big cars Big things Big bills With a big face That's why I got a whole lot of this With a big taste Hope you get a mouth For the big space And if you don't Guess what That's like playing your ace Late in the game of space Just asking to get cuts Me Probably not But I don't get to tell Mommy look Vamos con esta Me encanta Exactamente Mientras tanto Estás en la P96FM Vamos a darle Estamos en directo Casi en directo Siendo hoy día 9 de febrero de 2014 Saludamos a Laura Silva A Laura Campos Gracias por la conexión A Cecilia Castro A Cecilia Castro A Thalía Que también se conecta con nosotros ¿Y sabes que también se conecta? Sí ¿Sabes qué? También Aparte de Thalía la cantante Shusha Para ti saludosa Y un montón de gente que se nos conecta En la hora del poder Vamos Vamos Dile Oh yeah Todo el mundo está conectado En la P96FM A través de los cinco continentes Vamos a escuchar un tema De nuestro amigo Que en este momento se encuentra en Pucón Exactamente José Miguel Puyol Vamos, sorprendenos Queremos escuchar tu voz Queremos escuchar tu música Tu producción y mucho más José Miguel Puyol Puyol con Petipapa Vamos A ver qué pasa con esto Dale Eso me gustó Vamos Soy latino Así se llama el tema José Miguel Puyol Saliendo al aire por la mejor radio De internet del mundo Mira que sabroso ser latino Sabroso ser latino Que sabroso y tan divino Que gozo me da Mira que sabroso ser latino Sabroso ser latino Que sabroso y tan divino Sentimos distinto en el corazón Gozamos la vida con toda pasión Sufrimos las penas Sufrimos las penas Con todo el rigor Tenemos la sangre Caliente de amor Cuando escucho los tambores En mi mente no hay temores Miro todos los colores Me vacilo con el son En la vida una guitarra Cuando bailo su ritual Me vuelve la fe total Para vacilar ¡Arriba! Y mira que sabroso ser latino Sabroso ser latino Que sabroso y tan divino Que gozo ya Mira que sabroso ser latino Sabroso ser latino Que sabroso y tan divino ¡Sia! Me vea el ricoturrón Algo soco en el turrón Vacílame tu turrón Sabroso ser tu turrón Soy latino Soy latino Lino, lino, lino ¡Uh! Seguimos un fruto En el corazón Costamos la vida Con toda pasión Sufrimos las penas Con todo el rigor Tenemos la sangre Caliente de amor Cuando escucho los tambores Saludos a Rosa Yankovic Y también a Julio Camps A esta hora en la radio Saludos para ustedes, ¿eh? ¡Los quiero mucho! Que sabroso ser latino Sabroso ser latino Que sabroso soy tan divino Mira que sabroso ser latino Sabroso ser latino Que sabroso soy tan divino Mira que sabroso ser latino Sabroso ser latino Que sabroso soy tan divino Mira que sabroso ser latino Sabroso ser latino Que sabroso soy tan divino Ya, Melita ¿Cómo estás? Ya, un abrazo para ti Te quiero mucho, amiga Dale Ay, se me fue el tema ¿Qué pasó? Dios mío Vamos con esto de Poison Y con alguien más que canta Dale Dale Así es Todas las rosas traen sus serpinas No me di ni cuenta Pero te deseo lo mejor De verdad Toma 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 Así es la cosa, ¿eh? Bueno, vida nueva, hay que comenzar de cero. ¿Está cierto? Amigos míos, los quieren mucho, de verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.